¿Qué tal gente? ¿Cómo están? En este caso les voy a mostrar cómo quedó mi casco desde cero y básicamente lo que hice fue darle una lavadita de cara y le hice algunos dibujos que básicamente me interesan, me gustan, en el estilo tradicional o vieja escuela. El proceso es algo básico, solo necesitamos algunos pinceles, un poco de pintura acrílica, lápices, tijera, cinta de enmascarar y tiempo, básicamente tiempo porque es un trabajo que requiere bastante del mismo. Así que bueno, el proceso es algo básico, como les decía, vamos a hacer el transfer que se trata y consiste en hacer un dibujo en una hoja de un lado y del otro. Es importante que de un lado tengamos la referencia sólida, como puede ser con alguna microfibra o fibrón y del otro lado, o sea, la parte del negativo que nos va a servir para apretar el casco con grafito. En este caso ya me rompieron algunos, las puntas eran bastante blandas. Una vez que tenemos los dibujos hechos, procedemos a recortar con la tijera por los laterales del mismo. Esto nos va a servir para poder amoldar, en este caso al casco, pero puede ser a un mueble o a lo que consideren que quieren pintar, para que tome la forma. O sea, si no los bordes nos jugarían un poco en contra, ya que las puntas y las espinas se van a poner bastante molestas. Una vez que tenemos el corte, seguimos con los cortes, pero esta vez es en la parte interna, para poder aplicar la cinta y que también nos siga sirviendo de molde a la hora de pegar al casco. Que, bueno, básicamente va a ser el paso que sigue. Una vez que lo pegamos en el casco con la cinta de papel, empezamos a transferir, utilizando un lápiz grafito nuevamente, por todo el dibujo, o sea, como se ve en pantalla. Aplicamos en todo el dibujo y nos va a quedar algo así. Le pegamos la cinta y vamos a tener hecho el transfer. Por sobre esto, ya podemos empezar a pintar. Bueno, en mi caso, utilicé unos fibrones de la marca Uniposca. Son importados, pero se pueden conseguir en alguna librería artística, eso es conseguible. De lo contrario, lo hubiese hecho con pincel y acrílico, que en otras ocasiones he pintado. El fibrón, en este caso, me permite más agilidad. Digamos, es un proceso un poco más rápido, ya que no tengo que cargar pintura constantemente. Pero se puede llegar a hacer con pincel tranquilamente y quedaría del mismo acabado. Como ven, es algo interesante. El proceso se lleva a cabo fácil y queda muy estético. Así que bueno, ahí tienen el proceso completo de cómo llevé a cabo esta pintura en mi casco. Es algo sencillo, lo pueden poner en práctica tranquilamente con lo que ustedes quieran. Deberan más en el video, van a ver el resto de los dibujos, algunas cosas que hice y que no me gustaban y las terminé eliminando. Y bueno, en el final les dejo mis redes sociales, que pueden comunicar conmigo, inscribirme o hacerme consultas que quieran. Les agradezco por estar viendo el video y les mando un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!